...que estoy hablando, aunque nuestros próximos invitados ya eran conocidos en los circuitos alternativos. ¡Damos la bienvenida de Dundee Warhols! Bienvenidos a España, bienvenidos a Música Así, bienvenidos. Sin duda, hacer una campaña mundial con una de vuestras canciones es una forma de alcanzar el éxito, supongo, ¿no? De hecho, lo dijo Andy Warhol, no Dundee Warhols. Andy Warhol dijo que si no estabas en televisión, no eras nadie y hay que creer lo que dijo Andy Warhol, desde luego. Vosotros ya estuvisteis aquí en el FestiMat, la gente que le gusta la música alternativa pudo disfrutar de esos conciertos. ¿Qué recuerdos tenéis de entonces? ¿Qué recuerdos tenéis de FestiMat? La pista de skateboard, no se subió en ella, ¿por qué? Porque no estoy muy bien a skateboarding. Está claro, no es muy bueno en el skateboard. ¿Qué más? Estaban tocando al lado del río y toda la gente que no tenía dinero para pagarse la entrada, se sacaron la ropa, se la pusieron en la cabeza y todos en pelotillas, cruzaron el río. Él piensa que es sexy. Vamos a escuchar ahora, es esa que todos conocemos ya, Bohemian Like You, de Dundee Warhols. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!